Música 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 Que tiene 20 años en New York Pero me digo asustado Yo de aquí lejos me voy Pásaro la vieja Ángeles y yo Describe la fe La pobreza y yo La vida se ha puesto dura En las calles hay temor La gente no está segura En la ciudad de Nueva York Pásaro la vieja Ángeles y yo Describe la fe La pobreza y yo Era una vieja tranquila A nadie le hizo mal Pero a la pobre Mataron Sentido La asesina La asesina Gracias.